Arte en corto, cultura en movimiento. Como parte del centenario del natalicio de la pianista María Teresa Rodríguez, el dúo Cadena de la Sierra y el pianista Alfredo Isaac Aguilar ofrecen el concierto Celebración. Jueves 23 de febrero, 18 horas, Conservatorio Nacional de Música, Avenida Presidente Mazarik 554, Polanco. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el poeta y narrador Martín Tonamelletl impartirá en línea el Taller Virtual de Creación Literaria en Aguatl, martes y jueves del 21 de febrero al 7 de marzo. Consulta cnl.informacionliteraria.inva.gov.mx En un acercamiento al fenómeno migratorio desde otra óptica, la artista chilena Antonia Alarcón presenta la muestra Con mi dedo trazo el camino del agua, el cual evidencia cómo formas de vida, como la animal y vegetal, cruzan las fronteras de manera cotidiana. Museo de Arte Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608, San Ángel. La Compañía Nacional de Danza presenta el proyecto Bienvenido a tu Casa, una mirada a su historia, procesos y transiciones, en la voz de figuras de la danza que han pasado por sus filas. En esta ocasión, Cecilia Lugo y Beatriz Correa, miércoles 22 de febrero, Salón 3 de la Compañía o en el Facebook CN Danza Inval. A partir de la idea original y dirección de Rocío Carrillo, llega a escena Las Diosas Subterráneas, una historia de madres que buscan a sus hijas y encuentran eco en la fuerza de la colectividad. Funciones de jueves a martes, Sala Javier Villaurrutia, Centro Cultural del Bosque. Protagonista de las letras mexicanas del siglo XX y pionera del cuento fantástico, Amparo Dávila, ajena a las estructuras y géneros literarios, escribió lo que vivió y experimentó en su infancia, el miedo, el peligro, la muerte y lo siniestro, entre otros temas recurrentes en su obra. Gobierno de México Solo es saber como si puede ser toothpasteero y aprovechando laonnube, Vamos, ¡Gracias! Sala Javier Villaurrutia,